...de comunicación que tengan existido, de información. Nosotros queremos que dentro del sector y capacidad es algo que nos apropie y nos perjudica enormemente. Porque no podemos desarrollarnos en el sentido de que podemos participar en una actividad que dentro de los papeles dice ser igualitaria y que tiene la misma condición entre el progreso cuando que no es activa. Por eso creo que este es un momento donde tenemos que encontrar el mecanismo de entender, comprender y llevar a cabo un modelo de comunicación y de información mucho más participativa mucho más, digamos, integral en donde podamos encontrar que el que está detrás de Gámonos el que está detrás del micrófono y el que está en la sociedad se comprenden y se ayudan totalmente a crecer.